Compañeros, bueno en esta ocasión son las 8 de la mañana y comenzamos muy bien con nuestro nuestra máquina Everluck, en esta ocasión tenemos un 2012 Toyota, podemos poder, nuestro testigo está activo y vamos a programar esta llave funciones, movilizador Toyota Toyota Toyota, vamos a inmovilizador 67, 68, se está comunicando ¿Verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer? Es un Reset Immobilizer, se dice que sí y se está comunicando, el seguridad está activo, sólido, 10 segundos 10 segundos ¿Verdad? Está listo listo ¿Verdad? Entonces, está nuestro seguridad prendido pagamos vamos a salir vamos a prender cerramos el ciclo 7 veces con el pedal 1, 2, 3, 4, 5 esta vez fueron 5 sacamos la llave volvemos a meter no hay seguridad Toyota Corolla Sport perdifactor 받ipato 0, 2, 3, 4 no hay 3, 4, 40 15 por casa 21 particle 2, 4, 48 31